Para mirar más de cerca las consecuencias que esta crisis política puede tener para las bolsas de valores, nos acompaña el economista Alejandro Cardona, colega de Mega News y creador del seminario Creando Riqueza. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Tim. Hace rato no pasabas por aquí, te extrañábamos. Claro que sí. Hay mucha preocupación del ciudadano de a pie en los Estados Unidos de cómo esta guerra comercial, que solamente ustedes los economistas la entienden muy bien, puede afectar directamente nuestra vida, en la compra de un lapicero, en la compra de un teléfono o una soda que nos tomemos. Claro que sí. Bueno, estimado Mario, primero, la situación con los mercados financieros sí ha tenido, digamos, esta semana una caída, pero no ha sido tan grande como se anuncia, ha sido relativamente normal. Mañana y pasado mañana sí van a ser días en que vamos a saber cómo el mercado va a tomar esto. Y en este, hoy salió una señal interesante que podría venir una caída en los próximos días. Fuerte. Sí, sí, un poco más usual de lo que viene. Claro. La mayoría de los productos que consumimos a diario, de primera necesidad o no de primera necesidad, se producen en China. La mayoría de estas empresas no son norteamericanas que producen en China. Las empresas no son del gobierno totalitarista chino. Así es. ¿Es bueno producir en China por qué? Bueno, lo interesante de producir en China son los costos. O sea, es un país competitivo en la producción y eso es algo que debería de tomar más ventaja en los Estados Unidos, que lo ha hecho ya por varios años. Pero yo me imagino que el gobierno ha mirado las cifras, los balances, la parte de la balanza comercial, que ha tenido un déficit por mucho tiempo. China ha crecido mucho también por esto, ayuda de que Estados Unidos produce allá. Sin embargo, las empresas más importantes de los Estados Unidos giran alrededor de lo que es tecnología, de lo que es medicamentos y más que todo financiero. O sea, eso no se produce en China. Eso no se produce. O sea, estamos en una economía de servicios que crea más valor agregado. Pero hay que evaluar muy bien los productos chinos que se está poniendo este impedimento. A mí lo que me preocupa un poquito es la medida que China pueda tomar. La reacción que tenga. La reacción que tenga. ¿Nos pueden deudar más de la deuda que tienen los Estados Unidos que estamos... O sea, ¿importamos más de lo que exportamos? Sí. Yo veo la medida en el punto de vista en que puedan incrementar los costos de producir allá como algo que ellos pueden utilizar para compensar estas nuevas tarifas. Eso lo vamos a saber pronto. Pero en el mediano plazo o corto plazo no veo que los incrementos afecten demasiado a la canasta de un hogar. Muy bien. Te deseamos mucho éxito en el nuevo seminario porque esto son cosas muy interesantes que nos apasionan. No solo para invertir, sino para las personas que en el día a día podemos ver impactado en el aumento de la renta, en el aumento de nuestro costo de vida. Y esta guerra comercial tiene muchas personas, digámoslo, con un tipo de ansiedad. Éxitos en tu seminario 17 y 18. Lo importante, Mario, es como aprovechar estas situaciones para, lo que tú dices, como invertir y saber qué hacer en estas coyunturas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Alejandro Cardona. Seguimos con más.